...y alabarán con todo mi corazón, delante de los Dioses, tu nombre, cantaré esa rama. Me postraré hasta cruzando templos y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has agradecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que también me postriles, me postriles con vigor y mi alma, que alabarán Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso y agriente al humilde, mas será activo, mira de lejos. Si atuvié yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderá tu mal y me salvará tu tierra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia Jehová es para siempre, no desalpares la obra. Jehová es para siempre, no desalpares la obra.